Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Se ha estrenado Masters y el tercer capítulo del libro de Boba Fett, uno lleno de color y complejidad narrativa que, con sus 38 minutos de duración, viene con un cargamento de especias y referencias, con el regreso en la dirección de Robert Rodríguez y la escritura del maestro John Favreau y la guía del buen Dave Filoni. Es así que con esta bonita tradición del canal que revisaremos un total de 29 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del estreno del capítulo 3 del libro de Boba Fett, titulado Las Calles de Mos Espa. Unas referencias que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, series, videojuegos o películas, por lo que a partir de este momento Masters debo advertirles que habrá spoilers de este capítulo por si no lo han visto aún. Y arrancamos en primer lugar con el Bomar Monk en las inmediaciones del palacio, uno perteneciente a la orden religiosa de monjes que solían ser los antiguos dueños del palacio de Java, unos que básicamente creían en alejarse del mundo físico, y por eso metían sus cerebros en ese dispositivo similar a una araña mecánica para trascender. Y justo ya vimos estos monjes cibernéticos desde 1983, en esa escena cuando el profesor C-Tripio y Artu Ditu cruzaron las puertas del palacio de Java. Posteriormente tenemos al droide fundidor 8 de Ocho, refiriéndose a Java el Hoth como el nombre que no debe pronunciarse, algo que suena bastante similar a la manera en que se referían a Voldemort en la saga de Harry Potter. Y de nuevo con el viejo droide torturador, aquí nos explica la línea del tiempo de ese vacío de poder los últimos 5 años tras la muerte de Java, lo que define el droide que pasó desde aquel día del desastre de la barcaza velera. Conectándonos pues desde otra perspectiva a la destrucción del lujoso velero del Hoth vista en el regreso del Jedi, una obra de Luke, Leia y compañía a liberar a Han Solo, lanzando precisamente a Boba Fett al Sarlacc en el proceso. En el lugar 4, aún en relación con lo anterior, 8 de Ocho explica las complicadas alianzas que el Twi'lek v. Fortuna tuvo que hacer con 3 familias criminales de Mos Espa para mantener el poder. Esto pues con los aliens Trandoshan, los Aqualish y los Klatunians, a quienes ya vimos antes que están presentes en la serie justamente en Mos Espa, y le han rendido tributo ya antes al Lord Vett, todos estos siendo especies finamente representadas en la corte de Java en el regreso del Jedi. Claro, no hay que dejar de mencionar el momento en el que se nos aclara cuál preciado es el agua en Tatooine por lo escasa que es, algo que a su vez nos habla de las influencias de George Lucas cuando creó Star Wars, siendo en su trama un tanto similar a la saga de Doom de Frank Herbert de los años 60's, justo con el desolado planeta Arrakis y también su escasez de agua. Y todo lo vemos evocado en este capítulo con Boba de Mars resaltando cómo él, contrariamente, creció rodeado de agua justamente en el planeta Camino, mundo al que Tatooine en alguna época fue similar antes de secarse casi por completo. Para el punto 6, en la incursión nocturna de Lord Fed a Mos Espa con sus guardaespaldas, vemos mucho más del color de Tatooine, con unos chatarreros yaguas en los pasillos, y con la banda de jóvenes cyborg que le robaban al aguador Lord Thapil que acudió previamente ante Boba, aunque en realidad ellos lo hacían para sobrevivir. Y aquí si nos fijamos en la banda, todos ellos tienen implante cyborg para reemplazar ya sea miembros u ojos. Y destaca aquí la chica del nombre Drash, interpretada por Sophie Thatcher, que ostenta un brazo izquierdo cibernético mucho más moderno al de Anakin y similar al que usó la Jedi oscura Arden Lynn en el universo de Legends. Y también tenemos a Skad, el chico de piel oscura con un implante ocular, interpretado por Jordan Bulger, quien utiliza un ojo biónico similar al del científico imperial Silo, quien previamente diseñó el traje de Vader. Y también esto nos recuerda al cazar Compensas Balance, otro personaje más de los cómics del canon. Posteriormente tenemos un diálogo curioso cuando Boba recluta a la pandilla de cyborg y les dice que más le vale que luchen tan viejos como dicen Dunk. Esto claro, haciendo alusión a la palabra Dunk como una maldición grave en Star Wars, como ya lo hemos visto por todos lados en el Mandalorian, justamente cuando dicen groserías usando el término Dunk Farrick, que de hecho más tarde en este capítulo Fennec Shand tal cual la usa en la cámara del alcalde Mok Shais. Después en las inmediaciones del palacio vemos durante la noche como un Wombrat es cazada por una criatura alada y de inmediato una rana Ward se come con su larga lengua a ambos. Esto pues en una escena casi idéntica a esa misma de la noche que vimos en Tatooine en El Regreso del Jedi. Para el punto 9 ya dentro del flashback tenemos al niño Boba con la cara de Daniel Logan de las pecuelas viendo desde la ciudad de Taipoca de camino despegar el Slave One de su padre Jango Fett y él porta ahí un traje muy similar con vivos en azul al de los cadetes clones visto en Clone Wars. Pero es justo el mismo que él portaba durante el episodio 2 el ataque de los clones. Y todavía en el flashback justo al llegar a Mos Eisley, vemos que Fett pregunta por dónde hace negocio los Pyke que ya habíamos visto previamente en el capítulo pasado. Y al pasar por las calles vemos algo bastante similar como un eco del final de la Guerra Civil Galáctica, justo con esos cascos de Stormtroopers empalados que fueron tan emblemáticos en el episodio 5 de la temporada 1 del Mandalorian, cuando Dean Jarren visitó Tatooine por primera vez. Algo donde aquí Dave Filoni y Jon Favreau conectan perfecto en una bella rima entre estas dos series. También en Mos Eisley, entre los empalados, vemos que pasa por la calle la carismática mecánica Pelimoto junto con sus tres Speed Droids, la misma mecánica que ya vimos en Tatooine en las dos temporadas anteriores del Mandalorian. Y en el lugar 12, durante la conversación entre el Pyke y Boba, se hace una referencia sutil a dos planetas de la galaxia. Por un lado a Obadaya cuando el Alien habla sobre sus superiores. Recordemos que ese mundo es el sistema central de los Pyke, uno que ya vimos antes en Clone Wars o Bad Batch, y de igual forma se menciona al planeta Quintan, esto como parte del nombre de la banda de los Caminadores de Quintan. Ese es el planeta central y de donde provienen la raza de los Nickdomasters, quienes también forman parte del espacio que controlaban los Hawks. Por eso pues hace tanto sentido que ellos operen ahí en Tatooine y que además la banda criminal le ponga el nombre de su planeta de origen. Y una referencia dolorosa la tenemos cuando Boba regresa a la aldea Tusken para encontrarla totalmente incendiada. Y la verdad, Masters, esto me hizo dimensionar de manera distinta el crimen que Anakin cometió al haber matado a la tribu Tusken en el episodio 2, simplemente pues por considerarlos salvajes. Una de las primeras sombras que cubrirá su corazón en el rojo de los Sith. Los maté a todos. No dejé a uno solo vivo. Ni los hombres. Ni las mujeres. Ni siquiera sus niños. Son como animales. Y los asesiné como animales. Aunque bueno, Masters, recordemos que eso Anakin no lo hizo una, sino dos veces. Ya que con su identidad como Vader en los cómics, el día que volvió a Tatooine, justamente volvería a quemar las aldeas de los Tusken por puro gusto. Para más placer. De regreso al presente, durante el combate contra el gladiador Wookie Black Santan, destaca cómo Boba se defiende con su bastón Gadderfi en primer lugar, lo que nos habla de lo importante que es su legado Tusken, tan importante como el legado mandaloriano de su padre Jango, resaltando que simbólicamente llega a Krasanta con el bastón primero y no con las armas mandalorianas. Además, él vuelve a hacer gala de su liderazgo justo, cuando envía ahí a un Gamorrean al tanque de Bacta para atenderle la mordida que le dio el Wookie. Y sobre el gladiador Krasanta, precisamente tenemos el detalle curioso de cómo pelea con una vibromanopla electrificada. Algo que en los cómics sabemos que él tenía manos de hierro modificadas, además de su fuerza de Wookie. No obstante, en los cómics del canon, al usarlo contra los rebeldes CC-Tripio, fue justamente violentamente electrocutado por el profesor para caer vencido. Algo que nos da un guiño a que el Wookie aprendió algo de ese enfrentamiento para ahora, nueve años después, pelear de esta manera. Para el punto 16, vemos el montón de platillos de los que disfrutan Boba Fett y Fennec Shantra tras el ataque, donde vemos aquí una jarra de esa bebida azul alcohólica conocida como Spodka. Y también varias nunas usadas como si fueran pollo frito, las mismas especies que vimos por primera vez en Naboo en el episodio 1, pero que están por toda la galaxia. Posteriormente, tenemos una gigantesca referencia cuando los mellizos Hoth ofrecen disculpas a Lord Fett por el ataque, ofreciéndole aquí un cachorro Rancor a manera de disculpa. Lo que nos habla no solo de por qué los Hots fueron perdiendo poder porque ellos volvieron a Nal J, sino que este hecho del regalo nos conecta con el Rancor Patisa, la mascota de Java, así como Moochie, la hembra adolescente que vimos en Bad Batch. Y por si fuera poco, tenemos el momento de Rodríguez del capítulo, con la llegada del actor Danny Trejo como el entrenador del Rancor. Un actor Masters que es frecuentemente colaborador y amigo personal de Robert Rodríguez que es famoso entre varios personajes por interpretar justamente al mismísimo machete ahora canonizado. Ojo, porque con lo que se seca la cara, el mellizo Hoth es una criatura blanca, similar a una rata que vimos también en el capítulo pasado y que se llama Hujib, una que fue introducida desde los cómics de los 70s en Star Wars y ahora es canonizada en el live action. Para el punto 20, otro momento que nos hace apreciar las cosas desde otro punto de vista, nos tenemos con la explicación que hace el entrenador del Rancor de las características de esa raza, sensibles y generalmente pacíficos, a menos de que se sientan amenazados, lo que nos hace recordar precisamente a Luke Skywalker y a Patisa, un Rancor que desde luego fue dejado para fines nada gratos hasta su cruel destino. Y justo el tomador nos tira un gran pedazo de carnita al decirnos que las brujas de Dathomir recorrían el bosque y los pantanos montadas justamente en los Rancor, algo que sabemos que es completamente verdad, Master, desde la antigüedad de la saga, en algo curioso porque los Rancor son justamente oriundos de Dathomir, al igual como lo son las propias hermanas de la noche, unas que ya las vimos antes ampliamente en la serie de Clone Wars y Jedi Fallen Order. Ojo, Masters, porque eso que pretende hacer Boba Thed enseñándose a montar un Rancor es algo que no solo hacían las hermanas de la noche, sino que ya lo vimos en los cómics del canon con la comisaria Jedi Avar Kreezee en los tiempos de la Alta República, justamente montada ahí sobre un Rancor, cuando los Jedi y los Hots se aliaron unos 200 años antes para pelear contra la amenaza plantoide de los Drengi. En el lugar 23 relacionado con lo anterior, ahora también sabemos que comen los Rancors además de Gamorreans. Y es que aquí justo Boba nos dice que alimenten a su Rancor con carne de ronto de las despensas. Y estas bestias rontos son las que ya vimos antes en Tatooine en el episodio 4 con la escena de la llegada al puerto de Mos Eisley. También hay un diálogo curioso de Thed al decir que ha montado cosas 10 veces más grande que un Rancor, lo que es un guillo simpático hacia la primera aparición de Boba Fett en el especial animado navideño de 1978, donde justamente se le ve montar al mitosaurio, siendo esto pues un típico guiño de las series de Mandalorian, puesto que también de ese especial surgió el rifle de pulso del mando. Y en la persecución final tenemos un montón de easter eggs con el color propio de Tatooine, con sus lugareños y un montón de puestos de comida, así como varias apariciones de distintos tipos de droides de todas las eras de la saga. Y primero tenemos un droide de protocolo al cual el mayordomo Twi'lek casi atropella con su Speeder, el cual por cierto es un modelo bastante similar al Landspeeder M68 que utiliza a Han Solo en las calles de Corellia. Y también posteriormente vemos un droide astromecánico que es golpeado junto con su carga. Posteriormente al lado de las Speeder Bikes se aprecia que varios droides ratón huyen despavoridos. Más tarde vemos un pit droid como el de las precuelas impactado por el Speeder del mayordomo Twi'lek. Y finalmente tenemos un droide cochero como los del episodio 2 que en vez de cargar a Anakin y Padme esta vez cargan a una pareja de alienígenas Bif. Y ni qué decir del gran homenaje al maestro Ralph McQuarrie, el artista conceptual de George Lucas de la trilogía original. Ya que vemos en la persecución unos tipos que llevan un cuadro representando a tres figuras que han sido capos de Tatooine, con el buen Jabba, Bif Fortuna y Boba Fett al lado. Pero justo esa imagen fue un arte original de McQuarrie para el regreso del Jedi Masters. Y lo mejor es que en la versión aludida Luke Skywalker aparecía ahí también visto con su traje negro. Aunque curiosamente en este capítulo el Jedi no aparece. En el lugar 27 la persecución también nos referencia a la mejor serie animada de la saga con Star Wars Rebels. Justo cuando vemos que el mayordomo choca con un puesto de frutas y le llueven ahí un montón de frutos de Maelorum. Esos pues que volvieron tan famosos es Raviget y Sev O'Relios justamente en un capítulo de la mencionada serie. Vaya en todo sentido aquí se siente la mano de Dave Filoni. ¡Yo soy el canon! Y ya en los créditos tenemos a Stephen Root como un actor reconocido por Space Office o también en la serie animada del Rey de la Cantina, quien interpreta en este episodio al comerciante de agua Lord Thapil. Y también destaca a Kerry Jones, otro colaborador asido de Robert Rodríguez, que vimos desde el capítulo pasado interpretado a Black Santan. Él estuvo antes justamente en citas de Rodríguez como Alita o Mariachi. Y también tenemos aquí a Phil Lamarr, un actor que hasta aparece en Pulp Fiction, que aquí hace la voz del jefe Pike. Y finalmente en el lugar 29 tenemos a manera de reflexión cómo Boba Fett se ha convertido en un personaje sumamente complejo, con muchas capas que lo tienen siendo un líder justo en el vacío de poder de Tatooine. Buscando reconstruir el orden desde una óptica que admite escala de grises, como si fueran niveles de arena en el desértico planeta que se revuelven entre sí, dándole por ejemplo aquí su lugar a los Tosken, a la pandilla Cyborg o protegiendo a los Gamorrean, pero también Masters dándole su libertad a Blackra Santan y creando un vínculo con su rancor. Y por si fuera poco lo anterior, Lord Fett también busca la cooperación de las diferentes familias criminales, sin temor a rivalizar en el proceso contra los mismísimos Hoth, además de los Nito, Trandoshan, Aqual y Shoklatunian, inclusive los propios Pike, los cuales con su aparición final en grandes números, se perfilan a pelear por el dominio del mundo criminal de Tatooine. Pero si también te interesa conocer 33 cosas que no viste del capítulo 2 del libro de Boba Fett, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto al todo explicado de este capítulo 3. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.